Señor presidente, buenos días. Señorías, los presupuestos que vamos a presentar son unos presupuestos, que yo diría, continuistas de los presupuestos que acaban, que finalizarán ahora en 2013 y están dentro, como es natural, de la filosofía de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, de contención del déficit y, por lo tanto, para poder atender, como es natural, otros servicios. Estos presupuestos, la sección 17 tiene unos presupuestos de 157 millones y disminuyen en valor absoluto 13 millones respecto a los presupuestos de estos presupuestos que están finalizando ahora del 2013. A estos hay que añadirle, como es natural, 120 millones de extra presupuestarios que vienen directamente de la PAC y, por lo tanto, hacen un montante de 277 millones, que es lo que se pone a disposición del sector agrario de aquí, de la región de Murcia. El presupuesto de la sección 17, los 157 millones, esto, como he dicho, supone una disminución en valor relativo del 7,3%. Y de aquí hay que destacar que, aproximadamente, el 56% de los presupuestos están dedicados a inversiones. Entrando ya por cada uno de los departamentos de la consejería, empezamos por la Secretaría General. La Secretaría General tiene un presupuesto muy similar al del año anterior y tiene, en el capítulo 2, pues, para atender, como es natural, los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento de la consejería. Y después tiene, también, en el capítulo 7, que son las transferencias que le hace al IMIDA, al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Capacitación Agrícola, esta tiene cuatro programas, cuatro programas. El programa 542A tiene un presupuesto de 2,63 millones de euros. Aquí las partidas más importantes están dedicadas a asesoramiento, están dedicadas a la formación y están dedicadas a la transferencia. Yo creo que aquí el asesoramiento y la formación es uno de los objetivos importantes que tiene la consejería y hay que tener en cuenta que en el ejercicio que estamos terminando, en las once oficinas comarcales agrarias se han impartido alrededor excursos que han sido atendidos por más de 1.800 agricultores y ganaderos. El capítulo 2, que tiene un presupuesto de 685.000 euros, pues esto es como es natural para mantenimiento de las rocas. Y después pasamos al programa 712A, que son transferencias tecnológicas y modernización de explotaciones. Aquí hay un presupuesto de 8.558.000. En el capítulo 2, el presupuesto que hay alrededor de 198.000 es para el mantenimiento, como no puede ser de otro modo, para el mantenimiento de las rocas. Y el capítulo 7 está dedicado a la modernización de explotaciones, que tiene una dotación de 5,3 millones y, por lo tanto, va a permitir la modernización de más de 100 explotaciones. Y después también hay otro presupuesto que es para la incorporación de jóvenes. Es decir, nosotros en este curso hemos aprobado la incorporación de 192 jóvenes y, por lo tanto, a medida que los planes van terminando, para este año, como digo, hay un presupuesto de 2,8 millones que afectará a 70 jóvenes. El programa 712A, que es el programa de industria, aquí tiene un presupuesto de 11.934.000 euros, de los cuales 3,26 millones es para pagar la deuda de seguros agrarios, la deuda que tenemos con agroseguros. Y después hay también otra partida importante, de 8,55 millones, que es para ir pagando los 65 expedientes que se han aprobado, que va a permitir la modernización de estas industrias y así como la inversión de 95 millones de euros. Y esto, como es natural, pues se va pagando a medida que las inversiones se van terminando. Este año se han pagado 10,5 millones y en este año 2013, a medida que terminen esas inversiones, se pagará el resto. Después tenemos también, finalmente, el programa 712I, que es el programa de sanidad vegetal. Este tiene un presupuesto de 404.000 euros, de donde hay 100.000 euros para las atrías y después hay un capítulo, el capítulo 6, que es para la lucha de agentes nocivos, con 259.000 euros. Este dinero se multiplicará, se duplicará con los aportes de los remanentes que hay del ministerio y, por lo tanto, podremos disponer, pues aproximadamente, del doble de la cantidad. La Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, aquí tenemos dos programas, que es el programa 531A, que es Desarrollo Rural, y en este programa aquí tenemos el capítulo 4, donde están las medidas agroambientales. Aquí, este año, hay una dotación de 19,5 millones de euros, de los cuales, y esto permite, o sea, terminar con el programa, que a lo largo de estos cinco años se han pagado más de 90 millones de euros a los agricultores. Pero este año, como el reglamento lo permite, hemos prolongado un año más, es decir, hay 15 millones para un año más, en vez de ser cinco años van a ser seis años, como consecuencia, que he dicho que lo permite el reglamento, y esto va a afectar alrededor de 3.115 expedientes. Así mismo, también hay otra partida con 4 millones y medio de euros, que es para la primera anualidad de la producción integrada, que se está resolviendo en estos momentos, y esto va a afectar a unos 300 agricultores. En el capítulo 6, tenemos los caminos rurales. Nosotros, con el presupuesto de este año, del 2013, hemos atendido los caminos, la reparación de caminos producidos por las inundaciones, que se produjeron el 28 o 30 de septiembre del año 2012, en Lorca, Puerto Lumbreras, Totana y Mazarrón. Ahí se han invertido alrededor de 2,5 millones de euros, conjuntamente también con el Ministerio de Agricultura. Aquí hay que tener en cuenta que nosotros la partida del PDR, que como esto ya finaliza este año, esta partida de caminos rurales la tenemos terminada. Y aquí hay que decir que, por ejemplo, que entre el 2004 y el 2013 hemos actuado sobre alrededor de 1.000 kilómetros, hemos actuado en 39 municipios, y hemos hecho un gasto de 44,6 millones de euros. Y en este momento, lo que estamos citando es a los alcaldes para que nos presenten sus demandas en cuanto a caminos rurales, de forma tal que en el segundo semestre del año 2014 podamos actuar y podamos iniciar la actuación de reparación de los caminos que se consideren prioritarios. También hay aquí en el capítulo 7 una partida que es de 11,7 millones de euros, que es para el programa Líder. Este programa Líder empezó un poquitín lento, pero en este momento podemos decir que ha cogido ya la velocidad de crucero, y podemos decir que en el año 2015, de acuerdo con la regla N más 2, que es donde se permite justificar las inversiones, tendremos este programa, también lo tendremos, esta partida también la tendremos agotada. Aquí el otro programa importante que tiene, los dos programas que tiene la dirección, es el 531B, que es de regadíos. Nosotros en regadíos ya hemos sobre ejecutado toda la partida prevista en el PDR. Aquí nos queda aproximadamente un 15% de modernizar. Y en este momento se están detectando estas zonas para ponernos en contacto con las comunidades de regantes, con los regantes, para en definitiva ver si hay voluntad o no hay voluntad de actuar. Para el 2014 el presupuesto es de 5,5 millones de euros. Solamente hay una modernización, que es la de librilla. Con esto también se cerraría ya también lo que llamaríamos el post-trasbase, y además terminar también un embalse que está haciendo en Yecla. Hay otra partida también que tiene 2.941.000 euros, que son para las comunidades de regantes del campo de Cartagena, de la Miraflores en Jumilla y del Pozo de Santiago en Yecla, que estas son para unas conducciones que se están haciendo para llevar las aguas residuales a sus correspondientes embalses. La Dirección General de la Política Agraria Comunitaria, aquí hay dos programas, el programa 711B, que es el organismo pagador, y aquí está el programa nacional Apícola, con 160.000 euros, y también el programa de fruta escolar, con 450.000 euros. Y después también está el programa 712G, que es el de producción agrícola, donde están los frutos secos, que aquí del mapa se recogen 1.300.000 euros, y donde está también la modernización de la maquinaria agrícola, que son con 100.000 euros. Aquí tengo que decir que esta Dirección General también gestiona como natural el dinero que viene directamente de la Unión Europea, que es el dinero del FEGA, que son los 120 millones, he dicho, de los cuales aproximadamente 65 millones van al pago único, que en este momento ya el 50% se ha abonado, y el otro 50% se abonará a primeros de diciembre. Hay también otros 45 millones que van dedicados a los planes operativos, aquí que aportan también los agricultores, aportan el 50% de la inversión, y después también hay 5 millones para la reestructuración del viñedo, y 5 millones para la promoción también de vinos en terceros países. La Dirección General de Ganadería y Pesca tiene dos programas, el programa 712B, que es Pesca y Agricultura, y el programa 712F, que es Producción Ganadera. En Pesca y Agricultura lo importante, yo creo, es que siga funcionando el FEB, es decir, el Fondo Europeo de Pesca, que contiene un coste elegible de 7.571.000 euros, y lo cual permite seguir ayudando al sector pesquero y acrícola que pueda solicitar ayudas para paralizaciones de la actividad pesquera, para la modernización de embarcaciones, para ayudas socioeconómicas para pescadores afectados por las reformas estructurales de la flota, e igualmente el sector acrícola dispondrá de una medida específica para la mejora de su competitividad, así como el sector comercializador y transformador asociado. Esta anualidad será una anualidad puente entre el Fondo Europeo Marítimo Pesquero, cuyo reglamento estará aprobado a mediados del 2014. Además, también se va a continuar, y también se están presentes en estos presupuestos, dinero suficiente para mantener el dispositivo de protección del mar menor respecto a las medusas, así como la vigilancia en la Reserva Marina de Cabo Palos e Islas de las Hormigas. El tema de ganadería, yo creo que es un tema importante. Hay que tener en cuenta que aquí, en esta comunidad, durante todos estos años anteriores, se ha hecho un gran esfuerzo en ganadería. Nosotros tenemos, nuestra ganadería está saneada y está exenta de todas las epizotías que de alguna manera pueden afectar a su comercialización. Y esto, pues desde luego, nos permite afrontar, yo diría, la situación actual con un moderado optimismo. Aquí se incluyen los programas, el programa nacional Apícola, y al mismo tiempo también la financiación de los préstamos, la aportación de los mínimis, o sea, la ayuda a los préstamos que hay subvencionados. Hay también un capítulo muy pequeño para la erradicación de la brucelosis y también para la identificación del ovino y el equino. Y también el otro programa que tiene esta dirección general, que es el programa de LAISA, el LAISA, pues yo creo que juega un papel importante en el tema de la ganadería, porque es el que realiza de alguna manera todos los análisis. Es decir, en este año se han realizado más de 700.000 análisis, que es lo que de alguna manera garantiza la sanidad de nuestra ganadería. Y, por lo tanto, el presupuesto que tiene es un presupuesto más que suficiente para llevar a cabo el Plan Nacional de Control de la Cadena Alimentaria y de los programas de vigilancia de las enfermedades de los animales, como he dicho, mediante los análisis correspondientes. Aquí hay dos capítulos. Un capítulo que tiene 300 gastos corrientes, que son 354.000 euros, y después el desarrollo del programa de sanidad animal y producción agraria, que tiene 350.000 euros. La Dirección General del Agua, para saneamiento y depuración, tiene un presupuesto de 29 millones de euros. Aquí quiero resaltar lo siguiente. En el capítulo 6, es decir, lo que llevamos ejecutados en el año 2013, se han ejecutado 11.925.000 euros. Esto es lo que venía pendiente de años anteriores. Y, respecto a lo que se ha ejecutado en esta anualidad 2013, con el presupuesto este mismo, un montante de 13.873.000 euros. Y, para el presupuesto del 2014, de este presupuesto ya de 29 millones, quedan 9.494.484 euros. Nosotros aquí tenemos que destacar ahora que las obras previstas, podemos decir que las obras que se han ejecutado o que están en fase de determinación, yo creo que el municipio que más se ha visto favorecido en estas obras que se han ejecutado y que están en ejecución es el municipio de Lorca, donde el plan de saneamiento integral de este municipio, el municipio más amplio de España, entre las obras que se han ejecutado, las que están en ejecución y las que están contratadas, hay más del 75% previsto. En lo que se va a ejecutar en el año 2014, que quedarán aproximadamente unos 20 millones de euros, están previstos tanques de tormenta en San Javier, en Los Urrutia, en San Pedro del Pinatar, y en Villanueva, y unos para Villanueva-Archena. Colectores en Lorca, el colector general de la Rambla de Viznaga, y en Jumilla, en el polígono industrial, y en otros 15 municipios. Y después hay también las edares, las estaciones de depuración de aguas residuales, en Ramonete, en Lorca, en Bullas, en el Calar de la Santa, y en el Salinar. Estos dos son pedanías de Moratalla. Con esto, repito, creo que queda de alguna manera terminada el plan de, o sea, bueno, bastante completo ya, el plan de salimiento, porque estamos atendiendo ya núcleos urbanos como el Calar de la Santa, o el Salinar, o Ramonete, etcétera. También hay, en el capítulo 8, en esta dirección general, un montante de 12.610.000 euros para el pago de la amortización de la desaladora de escombreras. Finalmente, el IMIDA, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, este es nuestro centro de referencia en investigación. Es decir, este tiene, en este momento, alrededor de 60 proyectos de investigación vivos. Está con un personal que de doctores son 40, de personal de apoyo 30 y de técnicas, y técnicos de grado medio 10. Y es un presupuesto que el 50% son fondos propios. El 30% son fondos europeos y el 20% son fondos externos. Yo creo que, o sea, de la importancia de este y del papel importante que este centro de investigación juega aquí en el desarrollo de nuestro sector agroalimentario, yo creo que de esto no hay duda, porque su línea de investigación, tanto en la obtención de nuevas variedades, no solamente de uva de mesa, sino de uva de vinificación, de melocotón, de tarina, ciruelos, cerezos, cítricos, etcétera, calidad y seguridad alimentaria, en el uso eficiente del agua, en la protección de cultivos, es decir, en lo que llamamos nosotros agricultura sostenible, métodos sostenibles de desinfección de suelos, en la lucha biológica, en la selección de insectos útiles, o en el estudio de nuevas plagas y enfermedades, yo creo que es, el papel que juega, digo, es fundamental y básico para que nuestra agricultura y nuestro sector agroalimentario siga el camino y siga teniendo el protagonismo que tiene y la importancia que tiene en nuestra agricultura. Por lo tanto, señor presidente, señorías, esto es todo, muy bien, muchas gracias, señor consejero.